¿Cuál? 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 ¿El diamante? Muestre el rollo donde lo mordió el diamante Muestre, para esa casa Para, salga Muestre, mírelo, mírelo donde lo mordió ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¡Ay! ¿Ese fue donde se montó? No, no, está bien Móntate, mi amor Puedes montarte por aquí ¿Por ahí? Móntate ahí, por ese comedero Sí, por ahí O si no, pasa por allá, por la guaguita Eso, así Eso pasa, eso, mi amor Dale, ahora caminas por ahí ¡Ay! ¡Qué lindo! Nietito, me está hablando de la lupita Sí, ya vamos a salir de la lupita ¡Ay! Papi, pero la piscina se va a volver sucia Claro, porque tú le tiraste las... Piedras Y eso no sé Y Julieta también las tiró Mira quién llegó La lupita ¿Eh? La lupita quiere comer La lupita quiere comer La lupita quiere comer La lupita quiere comer O sea, allá atrasito Eso Ahí caminas por ahí Sigue, sigue, sigue hasta el final No, no, no Camina hasta el final y yo te cojo acá Camina Papi, ¿cuál es la salva? Ya te la muestro ¿Esa dónde está, Tito? ¿Dónde está, Tito? Esa es, esta grande, esta gorda, bonita Papi, ¿cuál es esa que está ahí en el lado del pasto? Esa es... Esa es la aleja Ahora, la salva ¡Wow! La gorda Esa, la gorda Mira ¡Ay! No, mi amor Tranquilo Puedes pisar, no pasa nada ¿Vale? Con ese popó Sí, no pasa No, eso no es popó Es pantano Pisa, pisa No, pisa en el pantano No, eso no pasa nada, mira Dame la mano, mierda Tranquilo Mira, eso Para eso tienes botas, mi amor Mira, puedes Puedes montarte acá si quieres, mira Las botas te protegen, dale Eso Tú puedes, tú puedes, tú puedes Vamos, derecho, derecho ¿Dónde va la salva? Esa es la salva Vamos a buscarla Vamos a donde la salva Mira dónde va Sigue ese caminito Ay, mira cómo me ve Ajá Mira cómo me ve Mira cómo me ve Me llevo a esa Ay, ya con la Como un yaya En caso Como un yaya Ay, salva Seguro Digo, tú también no maté No, pero no, no, no No, no, no No, no, no No puedo No atasqué Seguro ya se salió mira mira uy uy casi nos caemos sigue sigue ah te gustan los charcos y que pasa que paso que es eso a limpiarse o a ensuciarse a limpiarse o a ensuciarse papi pues se aleja por qué no lo hizo la lluvia mi amor porque la tierra es amarilla antes que el charco bueno vamos a pasar por allí que hay muchos pantanos dale dale para adelante por ahí te encanta que yo me voy a pasar por el tronco por ese no no yo porque nunca me caigo no yo nunca me caigo yo porque nunca me caigo dale a ver papi dale a tito papi tú puedes tú puedes eso no pasa nada uy salvado que fue eso por eso se llaman las botas panta pantaneras para poder pisar el pantano y que no nos ensuciemos qué pasó papi porque la aleja está aquí la aleja la aleja sí ah porque está descansando en el potrerito papi la lluvia me encanta estar aquí en tu cuadro sí pero eso se llaman las botas panta muy bien ¿a dónde vamos? para allá a ver qué ah mira los platos dormilonas mira tú la tocas y ella se duerme mira toca esta mira mira ay se durmió ponga a dormir esa no la otra esta esta abajo mira la tocas y mira lo que hace ay se durmió mira duerme esta grande esta grande de acá ¿cuál le doy? mira la tocas y ya ahí se durmió ¿viste? papi ¿dónde hay los estancos? vamos a ver las vacas allí papi y a Tito solo para allá vamos ¿quieres ir por el potrero con pasto o sin pasto? sin pasto entonces sigue a Tito y todos están ahí cochuelos a mí todos están en cochuelos hay un poquito de caballo ay poquito poquito de caballo papi es que la salvaron con el tumbado no papi papi que ese es un incendio no están quemando un pasto viejo sí ¿te gusta la casa? sí me gusta la casa que es linda bueno ¿y por dónde vamos a pasar aquí? por si te puedes agachar dale dale muy bien agachado más 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 no ahí ¿ah? no mire mi parte por aquí bueno no pasó nada ¿cierto? no no pasó nada dile dile el fea ¿te vas a meter al charquito? ahí ahí a ese a ver salvador papi ¿por qué estamos por acá? ¿no quieres ir a ver las vacas? sí vamos a verlas allí mira mira el camino de las hormigas ¿qué papi me le gasto me le gasto sí me le gasto ahí está ¿Qué pasa ahí? ¿Y al árbol qué le pasó? ¿Cuál árbol? Este que está ahí roto ¿Cómo? Se cayó miedo Allí en la esquina ¿Por qué? ¿Por qué se cayó el árbol? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, más adelante ¿Dónde vas? Mira, está la vaca ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pasa ahí al detalle del lego? ¿Cómo bajamos? ¿Ah sí? ¿Qué pasa blanco? ¡Ay, hay un pernerito! ¡Ay, hay un pernerito! ¡Ay, hay un pernerito muy pequeño! ¡Es un pernerito! ¡El pequeño! Bueno, hágale a él ¿Qué le está dando citado? No sé No sé ¿Qué le está dando citado? Camina por allí Pasa por ahí ¿Por qué me explico que está ahí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué le está dando citado? ¿Qué le está dando citado? ¿Pasa por allí? No, por allí, por allí ¿Pasa por allí? ¿Pasa por allí? Sí, pero por allí Vamos a larichtón ¿Lo otro potreo? Un agujero Pasa por allí Papier, ¿tú le vas? ¿Qué le vas? ¿A dónde vas? ¡No, vas! ¡Vas! 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 Ahora por aquí, por aquí Por aquí Uy Muy bien Que no te caíse Yo me voy a bajar por aquí Sí, ya vamos a ir donde ellas, vamos No se puede Te sostienes Eso para eso te puedes sostener del pastico, mi amor Eso, muy bien Sí Muy bien Excelente Muy bien Muy bien No ¿Propo de? Caballo Vamos Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Aquí está el broche, mi amor esos pájaros son groseros mira como vuelan vamos 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 a ver el ternerito